Pum, tum, pam, tum, pam, tum, pam, tum Pum, tum, 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 tum Pum, tum, tum, tum... Yo me voy. ¿Qué tienes? ¿Qué te estás haciendo? Nada. No puedo. Pero déjame grabar. ¿Tú sabes? Solo me quiero grabar. Yo me voy. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Yo sé. Yo me voy. Yo me voy. Pero espérate. No, no, no. A ver. ¿Quieres a grabar? Yo me voy. Espérate. ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 Espérate. Yo me voy a ir. Espérate. ¡Oye! Espérate. Espérate. ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo sé todo! Espérate. Espérate. ¡Oye! ¡Cuidado! Nos llamamos Naldo Párez Aguilar. Defensor de los derechos humanos en Cuba. Activista de los Derechos Humanos. ¡Shh! Pedro Luis Boitel, aquí nos encontramos cinco hombres, seis hombres en huelga de hambre, donde ahorita sacaron un conteo y nos ofrecieron, nos maltrataron, nos hicieron parar de aquí, de donde estamos acostados, ustedes ven. Yo me llamo Isidro Reina Vidal, del movimiento pro-democrático Pedro Luis Boitel, de la ciudad de Camagüey, donde me encuentro en huelga de hambre, y casi somos maltratados aquí, ya nos sacaron obligados de aquí para un conteo, nosotros no prestamos resistencia ni nada. Esto aquí es donde nos encontramos, se llama el Darín en Laja Blanca. Aquí los guardias nos maltratan. Quiero que el mundo entero lo sepa. Aquí están viendo lo que nos encontramos en huelga de hambre. Los miran para Colombia. Mi nombre es Andy Mora y estoy en huelga junto con mis compañeros, y nos tienen engañados, nos están montando en camiones, nos están soltando en el medio de la selva, que tenemos pruebas, tenemos evidencia, y no queremos eso, solamente queremos continuar sin hacerle daño a nadie.